Hola a todos y bienvenidos a mi canal audiovisual, mi nombre es Gabriela Handal, soy dibujante y la anfitriona de este podcast, una conversación sobre arte. Durante estas conversaciones me embarco en la búsqueda del significado del arte y la belleza por medio de conversaciones con artistas de diferentes campos. El día de hoy les ofrezco el episodio 25. Este episodio es con el escultor Max Leiva de Guatemala. Creo que es el primer escultor que voy a tener en el podcast. Y bueno, con esta introducción, este es mi tercer intento de hacer una introducción por separado para luego ponerla antes del episodio que vendrá después de esta introducción. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con este asunto. Y bueno, espero que disfruten el episodio. Recuerden que si quieren brindar su apoyo a mi podcast, los invito a suscribirse a mi canal audiovisual, los invito a compartir el video, a darle like, a dejarme un comentario con sugerencias, lo que sea, que creen que pueda mejorar la calidad del podcast. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Y nos vemos en un momentito. Espero que disfruten el episodio. Ok. Bueno, Max, bienvenido a mi podcast. Gracias por tu tiempo. Bienvenido a mi podcast, una conversación sobre arte. Eres el episodio 25. Cuéntale a las personas que verán y escucharán este episodio quién eres y qué haces. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación, por haberme incluido en tu listado de artistas que estás entrevistando y con este tema tan interesante. Yo soy escultor guatemalteco, nacido en Guatemala. Me dedico a la escultura desde hace aproximadamente, ya llevaré unos 15 años, tal vez un poco más. Más o menos, sí. Y 15, 16 tal vez. Y también hago dibujo y grabado un poco. Más grabado. Me interesa más el grabado. Pero lo que, digamos, llena el 80% o más de mi tiempo es la escultura. ¿Verdad? Ok. Este, el grabado, ¿qué tipo? Es un tipo de impresión, ¿no es cierto? Sí. Yo, a mí me gustan varias técnicas. La agua tinta, agua fuerte, es la que más trabajo. Esa es la que es con cobre. Que uno dibuja sobre cobre. Sí. No necesariamente. Puedes usar zinc, puedes usar latón, puedes usar cobre. Puedes usar hasta hierro pero también, pero aquí tengo uno. Ajá. Es una agua tinta. Ok. Pero, sí, es un medio que también puedes también puedes usar otras técnicas que parecen agua fuerte, ¿no? Como barniz blando y otras técnicas similares. O sea, hay muchas opciones, digamos, que en el grabado. Y tal vez me interesa porque el uso de las herramientas y de los medios son de alguna forma similares a algunos de los procesos de la escultura. ¿Verdad? Porque la escultura en bronce, que es la que yo más me he dedicado a hacer, digamos, o más he desarrollado en mi carrera. Tiene, entre algunos de sus procesos, también tiene las patinas de bronce, ¿verdad? Lo que son las patinas o la coloración de los metales, que son oxidaciones realmente de metales, ya sea con ácidos o con óxidos, ¿ves? Y muchas veces son en frío, muchas veces son en caliente. Y el grabado, pues también tiene una parte muy similar, ¿no? Que es cuando los ácidos están comiéndose el metal, digamos que lo están como erosionando. Entonces, también tiene una parte similar de pátina, pero digamos que es un proceso como fotográfico a veces también muy interesante, muy mecánico, digamos, por ese lado. Y quizás es similar también a la impresión en que como que quedas con, o sea, el asunto de cobra, o sea, el metal sobre el cual hiciste el dibujo, puede ser reutilizado de nuevo, a menos que lo destruyas. Y en el caso de la escultura, ¿qué método utilizas? Porque tú empiezas en masilla, en plastilina, ¿no es cierto? Yo comienzo generalmente con una estructura, ¿verdad? De alambre, o de hierro, de fierro, y luego utilizo yeso, arcilla, clay, ¿verdad? O plastilina, plasticina también. Es más o menos lo mismo, que es hoyo clay sería en inglés, ¿verdad? Y esos son los materiales que generalmente uso para modelar mis esculturas, ¿verdad? Es una manera tradicional, digamos, que tenemos de crear. Pero, ¿y entonces luego para hacer el molde? Y después, una vez te concluyes esa parte, tienes que hacer un molde, exactamente, porque tienes que registrar esa forma en molde, ¿verdad? Que tiene dos partes, por decir así, para hacerlo sencillo, A y B, ¿no? Y después ya pasas al proceso de fundición en bronce, lo que es la acera perdida, todo esto es la cuestión técnica. Ya, entonces, como que el punto en común que quería, que estaba intentando hacer es que, o sea, me imagino que si el molde queda, el molde de la escultura queda, puedes hacer más de una, ¿no es cierto? Sí, como en el grabado, ¿no? Ajá, ajá, exacto. Tienes la placa, como tienes la placa, tienes el registro, ¿verdad? Y ese es tu registro y puedes hacer, no sé, dependiendo la calidad y el tipo de técnica que has utilizado, así puedes imprimir los grabados que desees, ¿verdad? Pruebas de autor, pruebas de estado, antes de que la placa comience a estar bien. En el caso del molde, también puedes hacer pruebas de estado, pero no se usa así, ¿verdad? Pero sí puedes hacer, dependiendo de la calidad del molde, puedes hacer también un molde perdido, un molde que solo te sirve para una sola copia, y luego, o puedes hacer un molde que generalmente es lo que haces, ¿verdad? Hoy en día haces un molde que el hule te puede servir para 100 copias. Entonces puedes reproducirlo cuantas veces desees, mientras que el molde esté bueno, pero también tienes tus originales, que te van a servir de referencia para seguir haciendo más. Entonces lo que sí puedes hacer es, una vez salen los bronces o cuando tienes la cera en las manos, puedes modificar esa cera, ¿verdad? Podrías, por decirte algo, añadirle más pelo, cambiarle la nariz, hacerle el cuello más largo y no hacerle un molde a ese cambio. Entonces logras, digamos que hacer piezas únicas dentro de la serie, ¿verdad? Serían como variaciones. Y para eso hay muchas maneras de, digamos, de distinguir, ¿verdad? Cómo hacen las copias, si son ediciones, si son series, si son analogías, etcétera, etcétera. Es todo un mundo eso de la reproducción de los originales, ¿no? Sin duda alguna. Ok, entonces, mencionaste los otros dos medios que utilizas de vez en cuando, la impresión y el dibujo. Sí, el grabado, el dibujo, siempre como medio. Digamos que el dibujo siempre como medio de, por decirte, como tal vez un músico que usa el piano para escribir, ¿no? Como para... ¿El dibujo? Exactamente. El dibujo vendría siendo como un instrumento, ves, que utilizo para bosquejar, ¿verdad? Para bocetar mis ideas, ¿verdad? Entonces, me sirve como un apoyo, ves, cuando surge una idea, tal vez estoy modelando y en ese instante surge una idea, ves, de tal vez una solución, ¿verdad? De una posibilidad de una postura distinta o de otra idea. Entonces, trato de dibujarla, pero de manera como de fijar la idea en el papel, ves, para que no se me olvide, ves, para tenerla en cuenta. Entonces, voy creando una especie como de cuadernos de bocetos que tienen miles de apuntes, ves, miles de, miles de, sí, de como guías, ves, como apuntes de ideas y después voy revisando, ves, vuelvo a ellos y voy creando este lenguaje, ves, que trato de que sea la fuente de, de, digamos que, de un apoyo para lo que hago. Ok, entonces, en ese caso, si el dibujo, o sea, en tu, en tu práctica artística, el dibujo tiene la labor como de, de tomar notas y bocetear ideas y resolver cualquier, estás tratando de resolver una posición, lo que sea, ¿qué labor en ese caso cumple el grabado en tu trabajo? O sea, ¿tiene alguna labor así como de, de, de complementar tu práctica, este, escultórica? O sea, ¿qué, por qué crees que utilices a veces el grabado? El grabado es totalmente distinto, porque el grabado es, se parece más bien a cuando, cuando hago el dibujo para desarrollar el dibujo y su potencial, digamos, dentro de mi estilo, ves, como, siempre tratando de buscar algo, pero no de, no de hacer una escultura a partir de él, ¿verdad? Es otro fin, igual que el grabado. El grabado, cuando haces un grabado, generalmente tienes que, puedes trabajar muy espontáneamente, pero, 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 en grabado es mejor tener una estructura a la hora de, de comenzarlo, al menos, ves, porque tú barnizas la placa y entonces con ese, a ese barniz le remueves con una, una gubia, generalmente puede ser una gubia o una herramienta pulsante, ves, y con eso haces, plasmas tu dibujo ahí. Entonces, es, en el caso del grabado, es, puramente el fin es el grabado, ves, no es crear otra cosa a partir de él, es, es más bien dibujar y, y, y crear la placa y después hacer lo mejor posible y a ese sería el fin, ves, no. Ok, pero entonces, eh, supongo que mi, mi curiosidad es, este, ¿por qué en ese caso utilizas el grabado? O sea, ¿qué, qué, qué sientes que puedes decir con el grabado que no puedes decir o explorar o lo que sea por medio de la escultura? Pues, es una pregunta interesante, realmente, eh, bueno, en, en la escuela, ves, cuando estudiaba, eh, las dos materias que más me atrajeron mi atención fue el grabado y la escultura, ¿verdad? Yo, yo, yo inicié a estudiar arte de plásticas con la idea de, de ser dibujante, ilustrador, ves, no pretendía ser escultor, eh, pretendía ser ilustrador, ves, y dedicarme a la ilustración. Cuando descubrí la escultura, obviamente me apasionó mucho más y encontré que me adaptaba, digamos que se adaptaba mejor a mis capacidades, ves, y tal vez a mi personalidad. Y también el grabado fue una de esas técnicas que me atrajo mucho. Encuentro, como te había dicho, eh, no es que sea similar, pero que encuentro que, eh, su, mono, es monocromo por lo general, pues, como te dije, la técnica de, que sí puedes usar colores, pero generalmente el grabado es monocromo. Y, digamos que, eh, yo creo que tiendo más a eso, ves, a esa, a una monocromía en mi trabajo, me identifico más con eso, el color no, no siento que sea mucho lo mío, ves. Entonces, eh, yo creo que por eso me ajusté más también al grabado, y por lo que te decía también, la similitud de materiales, que hay muchos procesos similares, digamos, eh, pues, tal vez más si eres escultor y te pasas al grabado, que si eres grabador y te vas a la escultura. Tal vez ahí sí vas a sentir en la escultura un, eh, tal vez que exista un, un gap más grande, pues, una, vas a sentir una, un salto más grande como también el dibujo a la escultura, o en la pintura a la escultura. Generalmente la escultura tiende a ser muy exigente en tiempo, en espacio también, en espacio, en tiempo, en peso, en peso. Pues es un factor que generalmente muchos colegas no toman en cuenta hasta que tienen que pagar el envío. ¿Verdad? Es real la escultura, ves, no es como que puedes envolver un lienzo y lo mandas en un tubo, ves, eh, no, tienes que hacer un, un, todo un embalaje, tienes que hacer toda una caja, es decir, es muy real. Entonces, te, te, te topas siempre con algo muy real. También cuando la haces, ¿verdad? También cuando la produces, ¿verdad? Estás siempre ante los materiales, estás siempre ante el peso, ante la materia, ante cómo, cómo se degrada delante de ti. Si estás trabajando barro, tienes que cuidarlo, que no se seque, ¿verdad? Tienes que tener una bodega donde tener el barro. No puedes ir a sacarlo de la, de la tierra y, ves, tienes que tener tus bodegas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ese paso generalmente el artista que trabaja en un caballete o que estás frente a una mesa, ves, eh, de dibujo, en su taller pequeño, ves, y en su espacio íntimo creativo. Porque eso sí tiene, eh, digamos que estas, eh, 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 posibilidades de crear son tal vez mucho más íntimas en ese aspecto, más directas con el plano creativo. Ves, en la escultura tienes una parte técnica, eh, donde te sales de ese espacio y tienes que dejarlo para poder, eh, obtener el resultado final. Entonces, tal vez ese sea el punto donde más te puede intimidar el salirte de tu, de tu espacio, del caballete, ves, es tal vez el gran, la gran diferencia que existe, ¿verdad? Sí, y sabes que también, eh, ahora que estabas hablando del espacio que uno requiere para trabajar con escultura, eso también me hace, me hace, o sea, se me ocurre, ahora que estamos hablando al respecto, que también es una similitud con el grabado, porque en grabado uno necesita un taller, ¿no? Y el grabado uno necesita un taller, el grabado, por eso te decía, el grabado necesitas un tórculo, puedes también hacer silografías y hacer las impresiones en tu casa, ves, en casa, o simplemente hay muchas maneras de imprimir presionando, ves, pero, pero si quieres obtener más resultados, y, 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 y los tórculos el tórculo es el asunto que aprieta la papel con ya ya ok no lo que pasa es que es que pues por la pregunta de por qué por qué crees que te llamó la atención el grabado y por qué lo haces a menudo entonces está escuchando te hablar al respecto de la escultura y del grabado y bueno escuchando hablarte sobre la escultura me recordó al grabado en o sea tiene estas cosas en común y entonces tiene sentido de que si la escultura te llama mucho la atención por esto de o sea como que son muy físicos los dos claro o sea y digo un y obviamente uno puede sentarse a hacer una escultura chiquitita así mínima minúscula y todo lo demás pero por lo general la escultura sin duda alguna ocupa mucho espacio requiere un montón de material uno tiene que estar parado no tiene que dar la vuelta alrededor del asunto este entonces como que es muy activo y entonces o sea como que el acto de resolver constantemente está resolviendo problemas en uno mentalmente y estar buscando recursos y que a qué puedo hacer ahora necesito esto para hacer tal cosa entonces como que se está presente de una forma más activa en cierta forma cuando uno está haciendo escultura y y con todo y que la el grabado y las técnicas de impresión son los pasos son un poco más repetitivos en cierta forma y los pasos son un poco más específicos quizás de todas maneras está ese acto físico de estar parado o sea por lo menos cuando yo hice litografía por ejemplo combinar la tinta para luego imprimir uno tiene que estar parado con un rodillo ahí adelante y atrás este para para ir combinando la pantalla o sea entonces como que es un es hacer ejercicio en cierta forma como quien levanta pesas o algo o quien nos algo por el estilo no y lo que estás haciendo es que el resultado no lo sabes hasta el fin es como que tienes que hacer varios procesos para ver el resultado es como también la cerámica tiene mucho que ver verdad también he trabajado la cerámica pero la tienes que digamos que ir por varios procesos y hasta el final ves el resultado verdad y después tienes algunas opciones para hacer variaciones pero pero viste tú que estás mezclando las tintas tenías el grabado estaba ya tal vez grabado en la piedra de la bibliográfica si era una piedra bibliográfica pero pero tenías no lo no era tangible aún verdad y todos estos procesos que influyen mucho en el resultado verdad y la escultura es similar porque ojalá pudieras no cuando estás tallando cuando estás tallando si tienes todo el control cuando haces una talla en piedra por ejemplo entonces si tú vas a tener el control de la obra final porque no involucra moldes ni otros procesos y entonces digamos que ahí es más directo más ahí puedes ir al resultado final más directamente no en el bronce pero por eso decían que miguel ángel el bonarote no le gustaba bronce perdía el control y obviamente en esos tiempos donde no existía la soldadura y para entonces sí pues ahí ya si erraste erraste digamos que él podía pedir su impronta la verdad su impronta tan fiel verdad no 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 le hacía gracia perder eso posiblemente pero sí ahí tienes razón con lo que dices te apartas un poco de tu caballete o de tu medio donde puedes crear libremente y en tu ambiente controlado verdad no es tanto así en el grabado y menos en la escultura este has intentado a través de tu carrera de escultor has intentado porque o sea como terminaste con la como se llama con el cobre es que dijiste con el bronce con el bronce este me imagino que has probado esculpir en en mármol otras cosas o sea porque él porque te has quedado con él con el bronce fíjate mira fue una inquietud que tuve desde desde que estudiaba porque no la academia de veías artes en guatemala no es un digamos que una academia como bueno ahora hay muchas academias en todo el mundo no que tienen que son pequeños estudios que más bien en edificios pequeños y ahí pero las escuelas de veías artes per se por ejemplo en las grandes universidades o en las universidades en donde digamos que esa disciplina está desarrollada de antes generalmente tienen talleres cerámicos y fundiciones artísticas de bronce pero en guatemala no no me mi lugar donde yo estudié no me ofrecía esa posibilidad y entonces tal vez eso despertó una curiosidad en mí de conocer del material como no era fácil acceder a ellas ves a estos talleres artísticos de fundición entonces se me hizo casi una cuestión obsesiva desde entender el proceso hasta que recibí una beca para estudiar en bangkok y y viajé a tailandia y de ahí fue ahí donde aprendí la fundición en bronce y los procesos técnicos de la del proceso no los no trabajo yo personalmente las condiciones ahora ves pero digamos que él lo aprendí ves lo aprendí y de una manera muy tradicional que se utilizaba en asia hace hace cientos de digamos que miles de años casi entonces aprendí con una técnica como te digo muy tradicional y que fue una experiencia muy especial en mi carrera como estudiante y me fui quedando con la con los procesos y las técnicas desde el final hice tallas y cosas pero escogí siempre más la posibilidad de poder reproducir y como te decía de poder reproducir y poder hacer variantes en el proceso de los originales pues lo vi mucho más viable también para hacer de esto una carrera autosostenible ves la cual yo podía crecer y desarrollarme verdad porque creo que es una parte importante claro claro entonces sí lo vi mucho más viable esto ok pero pero ok entonces en ese caso porque crees que todo este procedimiento de utilizar el bronce para hacer la escultura porque no te hizo huir o sea saber o sea porque es caro o sea tengo no yo no sé nada del asunto pero yo me imagino que si el arte en general es caro el arte en dos dimensiones es caro o sea obtener los materiales o puede ser caro por lo menos o sea y o sea el bronce y luego soldar y todo o sea todas estas cosas son o sea yo me imagino que es muy caro entonces digamos que son que son sí que son elementos que que disuasores digamos para que no te acertes exacto como disuasores para sabes que no no te metas a este campo exacto yo yo creo lo decía kandinsky no los yo creo que el ser artista no es una tarea fácil para para ninguno al final el artista es una persona que está sujeta a un trabajo arduo y que al final para de alguna forma haciendo su propia cruz ves porque tienes que siempre trabajar para lograr un resultado ves y si quieres ser un digamos que un artista que no se transgrede una persona un artista fiel que busca la verdad en su trabajo se está buscando a través de él entonces tienes que puedes sacrificar mucho no claro pero la escultura puede ir a un poco más lejos porque aparte de eso que tiene digamos que el el requerimiento de cualquier otro artista también tiene la parte de esta que tú decías como no te como no te apartaste de ella sí pero fue todo lo contrario gabriela fue precisamente lo que más me gustó ves la dificultad el amor al proceso el amor al proceso y no que fuera que no no el hecho de que sea tan difícil de lograr el resultado es lo que me atrajo sino que ese precisamente el el digamos que el 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 disfrutar los procesos desde las de todas estas partes y poderlos controlar y conocer fue lo que tal vez me hizo que me atrajera más verdad ok que al final me acercara más a ella y que me interesara cada vez más ok no tiene sentido o sea de acuerdo no tiene sentido y porque se podría decir lo mismo de el arte en general o sea la idea del arte embarcarse en el arte como carrera también uno podría decir que por qué no huimos de esta idea porque para la bajada está lleno de estigmas de hay el borracho el artista hambriento que no tiene plata proviscuo todo este tipo de asuntos no entonces por la razón que sea de todas maneras elegimos el 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 la carrera artística no porque digo o sea yo no en el dibujo yo no diría que tengo la misma el mismo tipo de dificultad que tú tienes como escultura o sea yo no no me hace falta espacio este no 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 necesito material no necesito que nadie es venga a soldar mi mi lo que sea no necesito este tipo de asuntos pero no es necesariamente fácil tampoco porque digo tienes tus dificultades y tu realidad claro exacto tampoco puedes crear un buen dibujo que hayas hecho lo puedes reproducir pero pero digamos que no es lo mismo siempre estás creando siempre estás haciendo las esculturas también son originales aunque tengan copias pero tú tienes que volver a dibujar y volver a dibujar si quiero hacer una reproducción exacto exacto no tienes un no tienes no no hay donde hacer un registro ves ahora hay muchos métodos de impresión etcétera y obviamente sí pero no es lo mismo verdad y tienes cada quien carga su cruz ves exacto exacto en este en este en estas disciplinas ves en toda la el mundo del arte es así verdad y los coleccionistas obviamente como tú dices también llevas el estigma de que te ponen muchas veces los mismos coleccionistas que prefieren por cierto las obras colgadas en su sala y no al artista sentado en su sala ajá así pues ok por lo mismo pues sí sí pues porque por el estigma del artista borracho y sin que está vive en la calle probablemente así todo estilo van go quizás que no es que no es digamos que una constante porque realmente si cuando si tú quieres obtener éxito en cualquier disciplina que hagas tienes que tener una estructura no y tienes que tienes que intentar eh le pasa a todos las disciplinas artísticas a los músicos y y a los y a los creadores plásticos y a los a cualquier otra disciplina si quieres éxito tienes que estar ahí día tras día consistencia y trabajo consistencia exactamente y una responsabilidad lo contrario no vas a obtener nada sabes que justamente estaba hablando respecto de el arte como trabajo casi como o sea como cualquier otro trabajo en el episodio anterior porque estaba también quejándome un poquito del estigma del estereotipo del artista borracho y todo este tipo de asuntos y este los artistas que trabajaron muy duro y digo para la bajada van go también trabajaba muy duro o sea él pintaba todos los días todo el día él era súper consistente él él era o sea estaba muy comprometido con su trabajo de que no vendía las cosas o lo que sea o sea es prácticamente irrelevante porque lo que cuenta es que él todos los días estaba comprometido a pintar dibujar todos los días todo el día y bueno similarmente otros artistas también muy muy exitosos este 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 Leonardo da Vinci Miguel Ángel Rafael todos eran artistas exitosos que o sea por medio de sus de su creatividad por medio de su trabajo artístico efectivamente pudieron hacer su vida este pudieron vender su trabajo artístico su trabajo su trabajo creativo y vivir por medio de su de su arte pero no sé de verdad no entiendo no no he podido descifrar hasta ahora tampoco le digas no he leído así tantísima historia del arte para descifrar porque el estigma el estereotipo del artista hambriento persiste porque también ese ese estereotipo tiene muchísimo tiempo también de siglos y siglos yo creo que yo creo que mira es lo que te decía es que el artista es que aparte del trabajo Gabriela está también la está también la parte de la investigación que hay verdad porque si volvemos a los los digamos que los impresionistas y si tú ves no sólo era el trabajo diario sino que también era descubrir ves experimentar y eso es experimentar en el lienzo primero está en la cabeza entonces están todos estos cuestionamientos de los cuales tienes que lidiar día a día con realidades que tal vez están solamente dentro de ti que nadie las comprende entonces pasas como un incomprendido como un inútil etcétera verdad como una persona que no que nadie la comprende y entonces para siendo un paría al final sí porque no te pareces a la anterior o no llenas digamos que el requisito de digamos del sector para el cual arte es arte en ese momento verdad entonces esto y pues obviamente muchos vicios obviamente que también no podemos negar no podemos negar el artista no es que se incline a ellos pero digamos que es una persona sensible porque al final pues estás respondiendo a materia sensible la belleza es una es una sensibilidad el arte es una sensibilidad y obviamente te hace una persona más proclive a digamos a tener debilidades en el campo emocional digamos más susceptible en el campo emocional pero porque está siempre preocupado por tu resultado dime si no por ejemplo tú haces y yo creo que porque la crítica de tu obra va directamente a tu personalidad porque cuando tú estás haciendo algo estás creando algo y y hay un comentario alrededor de eso te lo tomas personal claro que te lo tomas personal porque te lo tomas personal porque eres tú no sé si te ha pasado cuando alguien cocina algo en tu familia o en tus amigos y él sirve la mesa y tú cuando lo pruebas le dices esto que le hiciste que le echaste mucho jengibre o algo y el otro se enoja el que lo cocinó porque se enoja verdad porque porque él es también una especie de artista ves que quiere que ser como ves es una cuestión personal si pues por algo le dicen artes culinarias no claro sí ok 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 entonces procedamos entonces con la pregunta joven max leyva que es que es el arte en ese arte bueno mira si es una pregunta difícil yo creo que es una pregunta también pues que ha generado un debate grandísimo y sigue generando debates muy grandes verdad peleas inclusive discusiones y pero todas muy interesantes creo yo pero yo digamos que me acoplo a algunas definiciones si quieres verdad que encontrado no del todo válidas pero digamos que se ajustan más a lo que yo creo que podría caber dentro de una definición ves para mí yo creo que el arte sigue siendo un conjunto de procedimientos pues esto es un conjunto de procedimientos que tienen la marca de una personalidad llevan digamos que que tienen una una que tienen que llevan la marca de una personalidad de la de la que es obviamente la persona de quien las hace veces y que también esta persona tiene una un dominio de una técnica ves y también de un talento particular es decir pareciera como si fuera una digamos que un método no no necesaria un método pero si algo que que separa como dice andré compres por bien su diccionario filosófico que lo separa de la artesanía es digamos que estamos hablando de las bellas artes porque con esta pregunta es súper general es cuando dices artes ya estás hablando si estás hablando del arte prehistórico o el arte y ya se habla de arte pues las los huesos que se encontraban las puntas de clobis que se encontraban es decir de los objetos cerámicos que encontrabas sea se habla de arte maya de arte griego de arte heleno ves de helenístico de arte persa etcétera etcétera griego todo lo que quieras y siempre dices siempre está inmersa el con de la palabra arte o el concepto de arte dentro de los objetos que cuando son producidos en la conciencia de estos artesanos no era arte ves para ellos no era arte entonces yo creo que es un término bastante nuevo verdad digamos que y cada vez ha cobrado relevancia mucho más más relevancia ves ha ido cobrando cada vez más relevancia y más debate etcétera etcétera pero eso es lo que yo pienso es más además yo creo que hablando de las bellas artes por esto decía distinguiéndola de las artes utilitarias o otras otro tipo de arte centrándome más bien en las bellas artes digamos que las que podría decirse las que tienen la belleza pero pero no necesariamente ves porque cuando dices bellas artes obviamente va incluido el término belleza y en la palabra arte en tu mente ya va también incluido el término el concepto tal vez de bonito o de bello ven sin que necesariamente sea cierto pero pero va como automáticamente pero lo que sí es una esencia para el arte es la verdad pues es que tiene que tener un aspecto de una verdad interior aparte de lo que te dije la personalidad la técnica pero también una verdad interior que sería digamos que un sinónimo de poesía como la poesía misma digamos yo creo que yo creo que un arte no necesariamente pero es mejor digamos para mí desde la manera que yo lo veo es una obra cuando es poética cuando logras cierta cierta verdad en ella verdad porque poesía y verdad podría ser un sinónimo en este caso cuando no te transgriega agredes a ti misma cuando tú estás creando directamente desde una verdad interior y estás buscándote ya ya en la obra entonces eres eres más directo a resolver a través de este proceso y obviamente que sea bonito que sea bello esa parte verdad eso ya no tiene que ver pero que sí sea diga un producto de ti que viene de tu persona que sea digamos que que viene de tu persona por eso como como tú misma como gabriela eres insustituible porque no hay otra gabriela y así como como tú produces las cosas que tú produces son tuyas y no tienen sustituto por eso el arte no no tiene sustituto ves a través de la historia tampoco cierto es verdad lo dice también andré cómplica y lo dicen por varios otros yo creo que el arte y los artistas han nos han enseñado más del hombre hemos aprendido más de la de la humanidad ves y del hombre que la ciencia que cualquier otra producto de la ciencia ves porque en los artistas digamos que hubo los científicos si no hubieran nacido veces en su momento digamos otro hubiera hubiera creado lo que ellos si no hubiera nacido a instante por ejemplo otro habría creado la teoría de la relatividad o lo que quieras o desla si no hubieran nacido desla igual existiría su la la corriente alterna o directa no sé cómo era pero de igual manera otro la hubiera resuelto pero quien hubiera por ejemplo escrito una sinfonía por ejemplo Por ejemplo, Bach, si Bach no nace, ¿verdad? Por eso el arte tiene también que ver con lo insustituible, es con lo que no puedes sustituir de otra forma. Aparte que el arte, digamos que ya quieres extender, es una forma de comunicación, obviamente una forma de... creo que a través de los sentidos, obviamente siempre a través de los sentidos, o similar. Y obviamente, y en esto pues puedes hablar de grados, pues si quieres... yo creo que hay... yo soy de la idea que existen artes superiores y artes... ¿Arte bueno o malo? Tal vez no bueno o malo, pero sí arte que trasciende y que no trasciende, ¿verdad? Eso podría ser, ¿verdad? No, sí, sí, absolutamente. Creo que es justo decirlo, ¿sabes? Porque sería injusto decir, no, todo el arte trasciende. ¿Ves? Y creo que hay quienes han, digamos, que han tenido mucho, digamos que... no puedes, no quisiera mencionar nadie, ¿ves? Pero... pero... hay quienes han... se han esforzado más en... Absolutamente. ¿Verdad? Y hay quienes lo han tomado más a la ligera, o se han despreocupado más, y hay otros que podrías decir que, como decía un amigo, han puesto el sombrero donde hace falta. Ajá. Han logrado... es en esto que hablábamos de... de la búsqueda insaciable de una verdad, ¿verdad? Tratando de cambiar las cosas establecidas, etcétera. Todos estos esfuerzos, obviamente, tienen... son meritorios. Absolutamente eso. Pero en eso no sé qué piensas tú, pero... No, no, absolutamente de acuerdo. O sea, yo... yo sin asco... yo digo... o sea, es mi opinión de que, efectivamente, hay arte que es basura. Efectivamente. Sí. O sea, a mí, yo no tengo ningún problema con decir este... este asunto, y... y, o sea, yo tampoco... tampoco no digo quiénes son, porque no quiero darles tiempo aire a este tipo de asuntos, pero sin duda alguna, hay personas... hay muchos artistas que se llaman artistas que lo que hacen es mofarse de, eh... el arte. Porque, bueno, empezamos con Marcel Duchamp y ya todo el mundo quiere impresionar y es que, ay, el... el... la impresión y lo que sea. Entonces, como que está... quieren dar esa impresión una y otra vez para mofarse nuevamente. Pero, a mí me gusta mucho lo que dijiste de... eh... lo que es el arte, en tu opinión. De el... este... el proceso creativo que habla sobre una... sobre algo que es verdadero para el artista que está produciendo el trabajo artístico. Y, para mí, para mí eso cubre eh... dos partes muy importantes de... el proceso artístico, que es eh... la parte física, o sea, que estás haciendo el asunto, ya sea dibujando, la escultura, lo que sea. Pero, entonces, la parte de buscar algo verdadero, o sea, de tratar de decir algo verdadero, para mí también habla en ese caso de la parte que quizás no tenemos evidencia física necesariamente para... o sea, porque está dentro de uno. Exacto. Eh... es como que en cierta... o sea, por lo menos a mí, lo que me hizo pensar para mí en ese caso es cuando yo estoy dibujando lo que quiero dibujar, o sea, porque... genuinamente quiero dibujar algo, versus cuando eh... estoy dibujando algo porque sé que el tema vende, por ejemplo, se vende. O sea, es como que esa distinción me hizo pensar en... me hizo pensar en esa distinción la descripción que estabas dando. Exactamente. Cuando no te transgredes, cuando no... cuando estás siendo sincera. Ajá. Por eso yo te hablaba de poesía y verdad. Al final, el... bueno... eh... exacto. Tú... tú... eh... porque... lo que estás haciendo es eh... eh... buscándote. Estás encontrando tu verdad interna, ¿verdad? Y tu interés no es otro que el resultado eh... desinteresado también es esto, ¿verdad? Resultado desinteresado. Claro, porque tú estás eh... eh... ahí te pareces un poco al científico, ahí el artista podría parecerse en su proceso creativo eh... al proceso científico, ves, al científico que está buscando una... un... algo nuevo, ves, pero no... no tiene un interés per se, ¿verdad? Lo que quiere es descubrir eh... que... obviamente tal vez le están pagando o tal vez no, ¿verdad? Pero en su interior, como científico, como... lo que está buscando es una solución. Uh-huh. Y tú también estás buscando una solución a un problema que está en tu cabeza, que es esa respuesta que no la tienes, ¿verdad? Obviamente es cuando te sales del campo eh... cuando estás dentro del campo creativo. Estoy dentro del campo de la creación, ¿verdad? Es cuando estás buscando una respuesta a algo que... que todavía no... no la has encontrado. Entonces es una lucha, ¿verdad? Es una incomodidad, ¿verdad? Es una... es un estado eh... incómodo. Uh-huh. Pero no te encuentras en... en un... en un... en un... en un... digamos que no te encuentras en una situación placentera. Ajá, ajá. ¿verdad? Estás con un problema en la cabeza, ¿verdad? Estás con esta mosquita que te da vuelta y no... no te deja estar conforme. Nunca. Pareciera que nunca. Es porque... porque no llega nunca a gustarte lo que estás haciendo. Estás siempre persiguiendo algo, ¿verdad? Y como cuando que lo encuentras, sigues en la búsqueda, ¿verdad? Sigues como rascando ahí y no sabes... parece una vida miserable, ¿verdad? Y lo decían muchos, lo decía Tolstoy también, ¿verdad? No entiendo qué es esta cosa de... de... de los artistas que dan su vida, hasta mueren por ello, ¿ves? Y siguen embuidos en este mundo de búsqueda, ¿verdad? Y se empapan en sus cosas y... y... y se pierden, ¿verdad? Él hablaba de... de... que se iba a meter a los teatros, a ver esta gente que repetía, ¿verdad? Una y otra vez... Y estaba... 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 estaban los... los músicos abajo, ¿verdad? Y entonces... el otro que decía... y se confundía ya... Venga, vamos otra vez, idiota, imbécil, eres un pendejo. Y después, bueno, vamos otra vez, a ver... y así todo el día, ¿ves? Decía, ¿qué tiene esta gente en la cabeza, verdad? Que... que... que siguen dándole al clavo y no se aburren de esta tontería, ¿verdad? O sea, como que... no... 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 por el hecho de estar... solo buscando cuál era la razón y cuál es el... en dónde se encuentra este gusto, ¿verdad? Y... y... tratándolo de definir, obviamente. Ok. Entonces, ahora, Max Leiva, ¿qué es la belleza? La pregunta, la belleza. Sí, pues, porque también antes cuando estabas conversando sobre... sobre lo que es el arte, también... también mencionaste... que también me... me dio curiosidad... de que... eh... no siempre va de mano con el arte, la belleza, ¿no es cierto? No, para nada. Ya, entonces... Ya, entonces... O al contrario, yo creo que la belleza, en el arte, sí estoy de acuerdo, inclusive con los... eh... teóricos hasta más contemporáneos. El mismo... Danto, si te pones a leer sus libros, que son difíciles y no muy... pero que ha sostenido toda una teoría sobre el arte conceptual... en defensa de, tal vez, intereses propios, pero... pero está de acuerdo, como filósofo y estético, digamos que... el arte ha sido, sí, la belleza sí ha sido, para el arte, un... más bien una molestia, ¿ves? Ajá. Y... y creo que... que a pesar de que yo... sí la busco en mi obra, ¿ves? Ajá. que más bien te afecta, que te puede... eh... que te perjudica más, ¿verdad? La belleza y el arte. Pero a pesar de que... Entonces, digamos que como es una... yo creo que la belleza sería más bien como una suerte también, ¿verdad? Y... también estoy de acuerdo en esa definición, que el arte tal vez... la belleza tal vez... Pero habría que, tal vez, sea necesario en español, al menos, porque aquí estamos limitados por el lenguaje y al final todo es lenguaje. Entonces, yo creo que hay que hacerla, tal vez, de separar el concepto de bello y de belleza. No sé cómo sería en inglés, pero en español, al menos, lo bello sería distinto que la belleza, creo yo, porque lo bello podría ser lo que gusta, digamos que para ir directo y no darle tanta vuelta. Entonces, bello sería lo que gusta, lo que agrada, y la belleza, en cambio, es algo un poco más… Y por eso, y como lo bello es, digamos, que ahí nadie se va a poner de acuerdo en lo bello, que si quieres lo puedes pasar a belleza, pero yo creo que no es lo mismo. O la sublimidad, que también sería algo más alto que la belleza, lo sublime, pero digamos que el concepto de bello sería, tal vez, más difícil de definir, ¿verdad? Porque su campo es muy amplio, ¿verdad? Y creo que ahí lo que sí es cierto es que el gusto por algo que encontramos bello, ¿verdad? Y ahora, siempre, ahí sí estoy de acuerdo con todos los filósofos, o al menos los filósofos alemanes, que también creo que en esta línea, es un gozo desinteresado, ¿ves? No hay un interés, digamos que particular, por lo que gusta, ¿verdad? Es por ello que yo creo que el museo es la muerte del deseo. ¿Verdad? Yo llegué a concluir un día eso, ¿ves? Porque es ahí donde puedes aplacar esas voluntades, ¿verdad? Que rondan tu cabeza y tus inquietudes todo el tiempo. Por eso, tal vez, se entiende el interés por muchas sociedades de exaltar el arte y las artes, pues, porque es un proceso, al final, es porque es un, digamos que es un proceso intelectual, las artes, ¿verdad? Pero que la belleza es de una importancia capital para el ser humano, ¿verdad? Estoy de acuerdo que sin belleza no puedes vivir. La buscas siempre, ¿verdad? Siempre la seleccionas. Y yo creo que tiene que ver también, ahí sería, digamos que, yo creo que, y eso todavía está en proceso de investigación, creo yo, ¿verdad? Que nos gustan las cosas porque hemos seleccionado que son las mejores, ¿verdad? También he llegado a pensar que la belleza sería como la juventud. Podría decirse que la juventud también es un sinómeno de belleza porque tú escogirías, digamos que escoges una fruta que está madura y no aquella que ya está podrida, ¿verdad? Generalmente la persona joven, digamos que sería ideal, ¿verdad? Y la vejez comienza a tener rasgos de recuerdos de su juventud, etcétera. Por algo es, ¿no? Sí, pues. Porque encuentras ahí tus días, tus tiempos mozos, digamos, cuando eras joven y cuando hacías y muestras las fotos, etcétera, etcétera. Podría ser también, ¿verdad? Entonces que lo bello sea eso, un sinónimo de juventud también. Pero es muy difícil de definir, Gabriela. A mí, yo no soy un teórico, ¿verdad? Y te estoy sincero, cuando estoy trabajando no pienso en eso. Yo no sé si tú piensas en ello, pero yo no. Yo creo que, de repente, basada en la separación que hiciste recién entre bello, o sea, yo entendí que es como lo bonito, atractivo versus belleza, que es como que más que la apariencia física de algo, ¿no? En ese caso, no sé, quizás, quizás, este, estabas diciendo, tú estabas diciendo que no piensas en eso, en esto de la belleza cuando estás haciendo tu trabajo, pero ¿piensas en lo bello, lo bonito? ¿Tampoco? ¿Sí, no? Pienso, realmente, mira, cuando trabajo no soy consciente de la belleza todo el tiempo. Yo creo que muy pocas veces, menos del arte, mucho menos del arte. El arte no me importa. ¿Ves? ¿Te importa el arte tú cuando dibujas? No, quizás no. No creo. Es decir, no creo que sea necesario para nosotros pensar en el concepto o en la definición de lo que sea cuando estamos trabajando. Cuando estamos trabajando, estamos sintiendo, estamos concentrados, estamos inmersos en un ejercicio, en un proceso. ¿Ves? En un, en un, en un, estamos imbuidos en algo que es, que exige muchísimo de nosotros, ¿verdad? Pero no exige, no exige definiciones, no exige, exige en el papel, ¿verdad? Lo que exige el dominio de los materiales, ¿verdad? Por eso la técnica, ¿verdad? Y obviamente, ¿podrías decir tú que hay dibujos que te gustan más que otros? Absolutamente. Y podrías decir, ¿por qué son más bellos que otros? ¿O más bonitos que otros? No. Entonces, yo no sé dónde la belleza puede ser una suerte, pero pareciera que sí lo es. ¿Verdad? Como que sí fuera, no es fuerte. Como que no, 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 no la vas a encontrar siempre. Como que de repente aparece, pero no, no, no está siempre. Pero, pero no estás, tal vez la estás buscando inconscientemente. Porque si tuviéramos la capacidad, no se piensa, vámonos a algo un poco más, más, menos abstracto. Y tal vez algo que, tal vez los que escuchen o puedan entenderlo de manera más directa. Digamos, si tú tuvieras la capacidad como de crear siempre una genialidad en tus dibujos. Cada dibujo que hagas va a ser de ahora en adelante un éxito total. O digamos, si pones a un músico, por ejemplo, X que te guste, ves que en un long play o en un disco, tiene una canción que representa todo su disco. Y de esta, si te vas a una aplicación en las redes o algo así, la vas a ver que tiene la mayor cantidad de oyentes. Imagínate que él pudiera reproducir esa, que tiene 11 millones de oyentes o 30 o 50 millones en todas sus canciones. Ves hacia dónde voy, ves que si tú pudieras tener la capacidad de crear una belleza cada vez que haces algo. O una, algo que gusta, pero gusta casi universalmente. Porque hay quienes dicen que la belleza es universal. ¿Verdad? Que la belleza no está en los ojos del que la ve. Beauty is not in the eye of the behold. ¿Verdad? Hay quienes guardan esa, creen esa teoría. Entonces, digamos que, entonces, imagínate, pues solo para imaginarte, podrías, puedes creer que exista algo así, es difícil, es muy raro. Que haya un genio que pueda reproducir tanto éxito, digamos, éxito. Sí, pues. Pues, entonces, es ahí donde yo creo que, donde, donde creo que sí hay, no sé, no sé por qué habíamos comenzado a hablar de esto. Ya me perdí, ya perdí. No, pero, pero me gusta bastante el ejercicio mental de, de que, de si tuviera el poder de, de cada vez, cada vez que hago un dibujo, bueno, quizás en tu caso cada vez que haces una escultura, de que cada escultura sea lo más, o sea, la más hermosa, la más atractiva, la de seguro, seguro se va a vender, o sea, lo que, la característica que sea. Y, o sea, cuando yo hago un dibujo, o sea, el propósito, uno de los propósitos, por lo menos, cuando yo estoy haciendo un dibujo, es que el dibujo me guste. Exacto. O sea, que me guste, que, o sea, que a mí me guste, o sea, siempre que hago un dibujo, el dibujo terminado siempre me guste. O sea, que si yo, que si yo podría costear el dibujo, si lo, eh, estuviera de compra o lo que sea, o sea, quisiera vivir con el dibujo. Ajá, viviría con él, exacto. Pero, pero, cuando ya he hecho varios dibujos, o sea, cuando he acumulado varios dibujos, surge una jerarquía de este dibujo me gusta más. Ahora, comparado con este dibujo nuevo, por ejemplo, que está hermoso, este dibujo anterior ya no me enloquece tanto. Entonces, surge una jerarquía y efectivamente, con el ejemplo de la música también, este, hay álbumes de música que todas las canciones son excelentes y tal, pero, de todas maneras, hay una, una u otra, o sea, que me gusta más. Y, o sea, igual surge una jerarquía de mi canción favorita a la menos favorita, ¿no? Entonces, eh, quizás, quizás, quizás con eso en mente puede, puede emerger también una distinción de bello, de bello versus belleza, porque, porque quizás, eh, quizás el dibujo o la canción o lo que sea que está en la cúspide de la jerarquía, quizás ese sea, eh, la representación de la belleza, y los otros son, ah, bonitos, pues. Exactamente, exacto. Y también, yo estoy hablando... La belleza como una suerte, ¿ves? Ajá, exacto. Una suerte, no como algo tangible, que algo, no como un concepto, ¿ves? No como un concepto, porque entonces es ahí donde tal vez se dé la diferencia, donde sea necesario buscarla, ¿ves? Donde tal vez sea necesario buscarla. Y no quiere decir que sea, que sea, porque aquí no estamos, no hemos hablado aún de la belleza interior, ¿verdad? Porque si habrás leído, eh, 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 todos estos teóricos, ¿verdad? Empezando por The Pound Garden y de ahí, de 1800, sin tomar en cuenta Platón, ¿ves? Y los clásicos, obviamente se van entre una jerga de cosas que no tienen sentido. Y que ya, pero obviamente muchos, eh, concluyen, eh, digamos que la belleza es divina, ¿verdad? Que ya está, ya está en la naturaleza, pero que solo tu cerebro es capaz de percibirla por medio de tus sentidos, ¿ves? Porque eso, creo en eso también, ¿verdad? Hay personas que son, que parecen ser, eh, inmunes a la belleza, o que están, ¿ves? Entonces, eh, que les pareciera, a veces, eh, eh, y hay otras que son muy sensibles hacia ella, ¿ves? Que se separan en una, en una avenida, a veces también un atardecer, y después van a la casa, agarran un papel y, boom, y sale una poesía de ahí, ¿verdad? O lo pintan, es decir, eh, hay diferencias, hay niveles, creo, de, de cómo percibes lo bello, ¿verdad? De la naturaleza, y obviamente, la belleza interior, ¿verdad? Como también decía Kandinsky, sería, lo bello es lo que, lo que es bello internamente, ¿verdad? Y yo lo interpreto como, lo bello es, esa verdad interna, cuando estás otra vez trabajando en tu lienzo, sin ver a los demás, solo viéndote a ti mismo, buscando la respuesta que viene dentro, de dentro, de quién eres tú, ¿verdad? Y ese ejercicio, creo que es, eh, necesario para las artes, piensa, necesario para las artes, y necesario de razón, de, tal vez, de, de discutir, y de, 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 con el público y con la gente, ¿ves? Porque es, es un ejercicio que también puede servirle a muchas otras personas, ¿ves? Es, esos, esos ejercicios, ves, discusiones y charlas y pláticas, etcétera, sobre el tema, ¿ves? Es, buscando, como lo estás haciendo tú ahora, ¿ves? Voy a prender la luz aquí, Gabriela, porque se me hace un poco oscuro, perdón. Sí, hombre, ya atardeció, ya atardeció por allá. Ok. Ok. Me gusta este lugar en la conversación para ir cerrando, porque ya hemos llegado a la hora. Sí. Eh, señor Leiva, entonces, este, quiero darte las gracias por tu tiempo, este, cuéntale a las personas que escucharán y verán este video, ¿en qué proyectos trabajas actualmente? Tienes, este, no sé, ¿y en qué estás trabajando estos días? Mira, ahorita estoy trabajando por una exposición personal que voy a realizar aquí en Guatemala, en octubre. Sí, estoy tratando de, ahí sí, de encontrar algunas obras nuevas, ves, y estoy, estoy, digamos que inmerso en ese, en ese proceso. Uh-huh. Para mí es un tiempo complejo, ves, porque generalmente cuando haces una muestra, tienes que reunir obras sin mostrarla, ¿verdad? Estás también sin sacar a la venta, ¿no? Entonces, son tiempos en donde tengo que crear y guardar, crear y guardar, retener, ¿verdad? Y, y se me ha hecho cada vez un poco más difícil, ¿verdad? Ese, esa dinámica, digamos, entonces, eh, me cuesta a veces reunir obras, yo creo que a cualquier artista, ¿verdad? Pero, pero, pero en eso estoy trabajando ahora, básicamente en una, en una muestra personal y algunos proyectos privados, digamos que, que algunos, dos o tres proyectos o más, tal vez, que van encaminados ahí a la par de eso. En eso estoy ahora, Gabriela. Eh, esto de tu, la, la exhibición individual que vas a tener en octubre, eso, eh, la información al respecto estará en la página, en la página, en tu página de internet? Sí, va a estar en mi página, las fechas, ves, y va a estar. La dirección, el lugar y todo. Sí, todo. Ok. Todo va a estar, ya, para, para, ya todo va a estar ahí cuando ya esté, ya la fecha, tal vez, unos tres meses antes o dos meses antes, tal vez. Sí la logro terminar, si no, no va a aparecer nada. Ajá. Yo creo que sí. Entonces, es, es, son, son tiempos muy, también, muy, eh, digamos que interesantes, ves, en ese campo, porque surgen cosas nuevas, porque te, me pongo muchas metas. Es, ves, digamos, no metas, pero digamos que exigencias, ¿verdad? Eh, las metas no me gustan mucho, pero sí son, eh, digamos que, eh, fechas límite, deadlines, ves, que tienes que, con que tienes que trabajar, y yo creo que, eh, esa es una parte, pues, que he aprendido, digamos que a lo largo del tiempo, ves, como, como recomenzar, reempezar otra vez. Para, pues, para retomar, y siempre, tal vez, lograr, eh, mantener el trabajo, ves, y que se vaya refrescando, tratando de, para no siempre se puede, pero la idea es intentarlo. Ok, bueno, este, yo no tengo ninguna duda de que vas a lograr, este, la exhibición individual, y que tendrás todo el trabajo que vas a necesitar para la misma, eh, te deseo mucha suerte con eso, de todas maneras, pero, o sea, tú eres tan productivo que sin duda alguna vas a, vas a acumular todo el trabajo necesario para, para la exhibición. Gracias, Gabriela, te agradezco mucho. Cómo no, gracias a ti, Max, por tu tiempo, gracias por tus palabras y por tus pensamientos, eh, gracias a todos por su atención, los invito a dejarnos saber a mí y a Max qué les pareció esta conversación en los comentarios. También los invito a suscribirse a este canal, darle me gusta a este video y a compartirlo. Si quieren brindar su apoyo a Max, a mí, a este podcast, o a los tres, todos los enlaces correspondientes estarán en la descripción. Y gracias a todos por escuchar y ver, y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!